¿Ustedes no sabían nada que tenían una persona con problemas psiquiátricos como vecina? Nos enteramos después de que compramos una casa. ¿Cuándo empezaron los problemas? Apenas nos mudamos, apenas nos mudamos ya notamos... Primero que nos... Luis, el muchacho de acá, nos advirtió por teléfono... O sea, el vecino fue el que les dijo. ¿Ustedes le dijeron cuando le vendieron el departamento que tenemos un vecino extraño? Tal cual, fue así, me dijo así, me dice, lamento darte esta noticia, pero bueno, tenemos un vecino que está con muchos problemas mentales y ataca a cualquier hora y bueno... Y ahora de la nada eran las agresiones, él llegaba hasta la reja y golpeaba y los insultaba. Sí, nos insultaba todos los días a las 2 de la mañana, golpeaba la reja, tiraba palos de la reja. Tiraba palos, que fue la primera vez que hice la denuncia porque metieron un palo de escoba en la puerta, que golpeó la puerta, que es cuando yo pensé que había pasado la reja y cuando estoy mirando está con una pala golpeando la reja. Ahora vos cuando te quedabas sola con Antonella, con sus 19 meses de vida, ¿qué hacías? Me quedaba aterrada, escuchaba un ruido y me quedaba aterrada. Y cuando hacían las denuncias, Emanuel, ¿qué reacción tenían de parte de la justicia, de la policía o de quien fuese? De la policía, poco y nada, nos trataban mal, no nos daban la importancia del asunto. Es más, le expliqué todo el caso al policía que nos tomó la denuncia. Digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo recurrir? Y me dice, yo que vos lo mato. Digo, pero... ¿Eso te dijeron que lo mate? Sí, sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!